Queremos invitar a los afiliados a que se acerquen a este, que es nuestro local de campaña, nuestro comité de campaña, para que puedan consultar su situación de empadronamiento. Hemos tenido muchos problemas y también queremos públicamente y oficialmente denunciar esta manipulación de los padrones por parte del comité y de la conducción del comité de la provincia de Buenos Aires, que ha sido una verdadera vergüenza sumir en la incertidumbre a los afiliados radicales. Ha sido una vergüenza las dificultades en las que nos han puesto para armar las listas, puesto que militantes de toda la vida han quedado, por lo menos en los padrones provisorios que tenemos, afuera de los padrones, fruto de la inoperancia y de la inacción de la conducción del comité de la provincia de Buenos Aires. Queremos, además, presentarles a ustedes y públicamente, hacer saber algunos puntos básicos de lo que nos proponemos en el futuro comité de distrito. En primer lugar, continuar y profundizar la política de apertura del comité de distrito a todas las voces, a todas las opiniones de todos los radicales. Durante dos años hemos hecho nuestras reuniones orgánicas y ordinarias en forma pública, abierta, abierta a todos los afiliados y con voz para todos los afiliados, sean o no miembros de la conducción del comité, y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a profundizar. Vamos, además, en el futuro comité a impulsar la formación de los militantes, la formación de nuevos dirigentes. Nosotros seriamente nos hemos dado a la tarea de impulsar y fomentar el recambio generacional. Creemos que es vital para este partido renovarse y modernizarse. La verdad es que tengo el orgullo personal de saber que la juventud radical se ha formado orgánicamente y nos va a acompañar en esta elección interna y está con nosotros para construir esta nueva etapa del radicalismo. Vamos a tratar de generar una instancia de formación, de diálogo y de debate permanente que hay dentro del partido, que permita a los jóvenes formarse y empezar a hacer sus armas para una transición a la conducción del comité de distrito y para poder acceder a las representaciones públicas. Vamos a continuar y vamos a profundizar el diálogo con las fuerzas políticas afines. Vamos a tratar de articular la labor del comité de distrito con las conducciones de las fuerzas políticas rodriguenses con las cuales hemos tenido afinidad, como es el caso del socialismo, con el cual ya Héctor viene teniendo una experiencia de articulación en el Consejo Deliberante y de diálogo permanente.